hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a descargar el tecmo worldcook 98 en nuestra computadora soy álvaro y este es tu canal álvaro b12 bueno hoy vamos a emular el tecmo worldcook 98 en mame primeramente vamos a descargar la run en esta página worldruns aquí vamos a encontrar bastantes juegos arcades buscamos el tecmo worldcook 98 vemos que sólo nos sale una opción le hacemos clic en el nombre del juego y vamos hasta donde aquí está el botón de descarga hacemos clic en el botón de descarga también pueden descargar el emulador en este caso no les recomiendo descargarlo directamente de esta página esperamos los segundos de descarga y guardamos lo voy a dejar aquí en descarga luego lo vamos a mover a la carpeta runs de el mame que eso le voy a explicar en un momento como descargamos el mame y ya ya se nos descargó la run se nos descarga en un formato rar lo dejamos así y vamos a la página oficial de mame como podemos ver aquí hay bastantes versiones del emulador mame yo les recomiendo utilizar la más antigua para emular este juego ya que con las más recientes no se puede no corre el juego la verdad yo he probado y no corre en mi caso de acuerdo a las características de mi computadora voy a descargar esta versión descargó el emulador ya tenemos la run estamos descargando el emulador y ahorita vamos a ver cómo vamos a configurar el juego esperamos que descargue ya descargado nos va a descargar este archivo de aquí es un setup el cual tenemos que ejecutarlo como administrador yo les recomiendo ponerlo en una carpeta diferente no lo dejemos en descarga porque es donde se nos va a instalar el juego si lo ejecutamos en descarga se nos va a instalar en la carpeta de descarga y como es la que más utilizamos la extraemos dentro de otra carpeta le damos extraer y aquí ya se nos va a descomprimiendo todos los archivos ya está todo yo he creado en mi caso he creado una carpeta llamada llamada mame y con la run la copiamos y la pegamos en la carpeta que dice run ya lo que hemos hecho es copiar el archivo run del juego que está en archivo real y lo pegamos en la carpeta carpeta run de mame en la que descomprimimos aquí están todos los juegos disponibles y elegimos una versión y nos va a salir una pantalla así descargado en caso de que no se nos cargue el juego aplicamos las teclas direccionales izquierda derecha o arriba o abajo ya aquí ya tenemos el juego instalado en el emulador en la carpeta run de donde está el mame ya está el juego presionamos la tecla enter para estar y vamos vamos a iniciar una partida la verdad es que este juego es bastante buscado y muchas personas no logran emularlo porque como les dije no funciona con todas las versiones del emulador por la run sólo hay una run disponible en en la página que le mostré sería sólo buscar la versión de mame y con las que no funcione les recomiendo probar con versiones más antiguas de mame ya que con las versiones recientes no 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 corre al ser un juego bastante antiguo no no les va a correr bueno chicos ese fue el vídeo el día de hoy espero que se haya entendido que le haya gustado dejen su like y su comentario aquí abajo si quieren aprender a cómo configurar el mame aquí en el canal hay un vídeo donde explico claramente eso nos vemos hasta la próxima bye bye